Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Menciona a los que están en el Banco de Elegibles que aprobaron su concurso. Desde este lunes 5 de septiembre estarán llamando a los maestros que están en el Banco de Elegibles. Según la circular número 009-2022. De manera inmediata se va a nombrar a todos los docentes que están en el Banco de Elegibles. La misma circular dice de manera clara que mediante el decreto número 341-22 de fecha 6 de julio fueron jubilados 3,457 docentes que deben ser sustituidos de inmediato, lo que significa que en este mes de septiembre y octubre se estarán nombrando a estos docentes, así que deben de estar atentos a su teléfono o celular. En cualquier momento desde los distritos educativos lo pueden llamar. Esa medida es importante, serán beneficiados alrededor de más de 5,000 docentes. Seguimos cambiando. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mirenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí. Me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!